Chicos, ¿están ahí? ¡Sí, Susana! No sé dónde decirte que te vaya. Estás atrás, estás atrás. A ver, empecé a caminar un poquito, un poquito. ¿Para atrás? Para adelante. Para adelante, para... Vamos a tirarnos por atrás. A ver, a ver... Ahí, ahí, ahí. Empiecen a tirar todo por alrededor, pero mucho, chicos, ¿eh? Ustedes saben que antes de ayer estuvo la revolvedora, así que, bueno, está todo revuelto. Los últimos pueden ser los primeros, viceversa, está todo... Mirá, estamos bien atrás, que siempre venimos para adelante. Bueno, revuelvan todo, chicos, por favor. A la una, a las dos, a las tres. Muy bien. Eh... Ay, Irma de Granburg. Irma, Irma de Granburg. Irma, por favor, decime hola, Susana, Irma. Se lo suplico. A ver. A... 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 U... U... Ay, espera. ¡No podía ser! Susana. Oh, ¿cómo? Mi amor. Hola, hola, te escucho. Irma, ¿sos vos? Sí, mi amor, ¿qué? Vamos, sí, vamos, Susi. No, no escucho bien. ¿Qué, Susana? Irma, sí te entiendo, pero tratá de no gritar tanto porque no te oigo. Susana. ¿Qué, mi amor, qué? ¿Cuántas cartas me habías mandado? Más o menos 50 cartas. Ay, 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 bueno, ya te has ganado mil dólares porque mandaste la carta por correo argentino. Gracias, mi amor, no te querías decir que me llamaras. ¿Ibas? ¿En serio pensabas que te ibas a llamar? Sí. Ay, Irma, bueno, ¿estás con tu marido? Sí, con mi marido, mis dos hijos y la novia de mi hijo. Ay, ¿de qué trabaja tu marido? Es supervisar. Ay, bueno, Irma, estás en un momento clave. Hoy hay 17 comodines. Sí. Este, bueno, lo del número, lo te habrá dado un infarto. Cuando decían seis números, no podía ser nunca, ahí, seis números. Irma. Bueno. A ver, ¿qué número vas a elegir, Irma? El seis. Seis. A ver, ¿qué hay en el seis? Por favor, chicos, en el seis. ¡Opa! Bueno, es uno de los avisadores. Ha salido resero. Sí. Mandaste la etiqueta de... Fargo. Así que tenés otra oportunidad, Irma. Bueno. ¡El once, Susana! ¡Once! A ver, ¿en el once? ¿Qué hay en el once? ¡Oh! Bueno. ¡Ay, Dios mío! Yo me muero, te juro que tengo... ¡Susana! Bueno, escúchame. Ya tenés... Vas a tener, por supuesto, una oportunidad más. En caso de sacar uno de los avisadores o un comodín, te vas a ver ganado el millón de dólares. ¡El ocho, Susana! ¡El ocho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡El once, Susana! ¡Inma! ¡El once, Susana! ¡Un once, Susana! ¡Al once, Susana! ¡A ver, mira! ¡Ooooh! ¡Corre! ¡eeeeee! ¡Inma! ¡oooooooh! ¡No se puede creer! ¡Paren un minuto! ¡Quiero hablar con Irma! ¡Sí! ¡Sí, mi amor! ¿Qué sentís, Irma? Susana, vas a ver que no la puedo mirar la televisión, porque estaba tratando. ¿Cómo? Estaba... contame despacito que no te oigo. Yo no había... no podía mirar lo que había elegido porque yo tenía el comedor diario, con la televisión. Lo que pasa es que mi hija me gritaba que había sacado. Sí. Bueno, escuchame una cosa. ¡Sos millonaria, Irma! ¡Ay, Susana! ¿Sabés qué me dijo mi nuera ayer? Sí. ¿Qué se dijo? Que ella había soñado que en mi casa había mucha plata. ¡Ay, no me diga! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Bueno, tenía toda la razón tu nuera, Irma. ¡Ay, pues! ¿Vos sabés qué? Yo estaba segura que me iba a llamar ayer. ¡Ay, Dios! Ayer creías que te iba a llamar. ¡Sí! ¡Irma! ¡Es increíble, Dios! ¿Qué vas a hacer con tanta plata, Irma? Mira, regalarles la casa a mi hijo que se está para casar que no tenía. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué alegría tan grande! Bueno... ¡Susana, mi amor! ¡Todo el barrio! ¡Todo el barrio! ¡No sabés qué bien que me cayó esta plata! ¡Dios mío! Bueno, todo gran bur... ¡Aden vuelta a todos, chicas! ¡No simplemente dejaré de trabajar! ¡No, no, no! Esperá un poco, Irmita. Esperá un segundo que tengo que dar vuelta a todas las opciones. ¡Sí! A ver... Los comodines. Hay sorpresas en los comodines que voy a sacar. ¡Hay sorpresas! O sea que ganó más. Un televisor... Un televisor color, ¿y qué más? ¡Dos televisores! ¡Dos televisores color, no! En serio, te ganaste un millón de dólares y dos televisores color. ¡Bueno, gracias, Susi! ¡No te suena color! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pues no se puede creer, esto es maravilloso. Sí, sí, ya entendí que no cortes. Este... Por favor, Irma, espero que lo disfrutes mucho. Quiero que vengas mañana, porque yo creo que toda la Argentina y gran parte de América quiere verte la cara, Irma. ¡No, no, no! ¡¿Cómo me vas a tener ahí?! Bueno, es la primera vez... Yo también, Susi, yo también. ¿Vos también? ¿Vos cómo te llamas? Yo también mi vida. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl, ¿vas a ver? Raúl, soy supervisor de la fábrica. Pero Raúl... No estoy mal, pero gracias a Dios. Sí. Siempre te miro y siempre pedí a Dios y a la Virgen. Y estaba casi seguro que me iba a sacar. Estabas seguro, Raúl, que ya mañana cuando vayas a la fábrica. No, mañana no voy. ¡No vas! ¡No vas! ¡No vas! ¡No vas! ¡Nos vemos mañana, mi amor! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Ahora quiero que no cortes, que te quedes con producción! ¡Bueno, gracias mi amor! ¡Nos vemos mañana, te voy a conocer personalmente! ¡Bueno, los espero a todas acá! ¡¿Pero?! Todo Gran Burba a estar muy contento con ustedes. ¡Un beso gracias! ¡Pues ya que soy Susana! ¡Yo soy enfermera! ¡Yo soy la medio madre a veces! ¡Bueno! ¡O sea que Dios ha sido bueno con vos para devolverte con vos. ¡Sos buena con la gente! ¡Bueno, mi amor! ¡Gracias! ¡Bueno, un beso grande! ¡Gracias! ¡Pues gracias! ¡Gracias! ¡Qué barbaro! ¡Dios mío! Si a mí ya lo puedo creer, ¿me querías con hijos? ¡Ay, qué hago, Dios mío! Bueno, vamos a ir al fuerte y volvemos ya, por favor. Gracias. Opción de dólares. ¿Qué? ¿El ocho, Susana? ¿El ocho? Sí. Hola, Susana, estamos llamando, queremos jugar.